Música Las maletas consisten en una maleta de turismo común y corriente llena de objetos, de juguetes o de juegos referentes a un tema. Ese tema puede ser García Márquez, por ejemplo, y 100 años de soledad, ¿cierto? O como la que trajimos acá, que es Mira, mira qué ves, óptica y percepción. El programa de las maletas del Museo de la Ciencia y el Juego nace en el año 2005 con una exposición sobre Albert Einstein, una exposición que querían llevar a todo el país. Es una maleta hecha con elementos extraordinariamente simples, tubos, espejitos, con lo cual uno puede, digamos, pasear por la óptica, pero además de eso puede pasear por la percepción. Como si le diera vueltica hasta acá, a esto. Como si estuviera rotando a través de la... Alrededor de esta. A los estudiantes se les dificulta entender cómo mejor tanta teoría. Más entendemos con la práctica y eso lo puede evidenciar ahorita con la actividad. Me parece muy bueno porque con materiales tan simples como un tubo, un vaso de agua y cosas así, podemos dar a conocer ideas a otras personas, podemos generarles dudas, podemos incitar en ellos la investigación. En el zoótropo, el movimiento aparente se logra a partir de figuras sucesivas de una persona en 11 posiciones distintas en el proceso de ir corriendo. Al girar la perilla del zoótropo, se obtiene el movimiento aparente de la persona corriente. Óptica y percepción son dos formas distintas de concebir unas realidades, ¿cierto? La percepción está acá. Lo de la óptica es algo que se supone es objetivo, está allá. ¿Dónde están ustedes? Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.